¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Mari Carmen Scrat y más. Bueno, como veis, hoy vengo con un nuevo vídeo y ya me veis este tapete y este tapete significa que os voy a enseñar cositas, cositas de que, bueno, pues unas compritas. Son poquitas cosas, pero bueno, muy interesantes, la verdad. Bueno, pues algunos ya sabréis que en este puente, pues la web de mi tienda de arte ha abierto una tienda física en Madrid durante unos días, bueno, hasta el día uno era. No sé qué día empezaba, no sé si el 28 o el 29, pero bueno, que duraba hasta el día uno. Estos tres o cuatro días. Unas jornadas de, bueno, había tienda física para poder comprar, pero no había todo lo que hay en la web. Había, sí, había bastantes cosas, pero no había de todo. Luego había demostraciones, sobre todo de las maquinitas, de la Cricut, de varias de las maquinitas que tienen ellos, de las de estampar y, de estampar, digo, de poner la plancha, de poner los dibujos en las camisetas y eso, y las, la encuadernadora, la cint, y bueno, algunas cositas de esas. Y luego también había talleres. Los talleres eran a determinadas horas y, bueno, yo de los talleres no sé los que hubo y también sé que había que pagar algo, pero bueno, la entrada era gratis. Bueno, pues yo estuve y, bueno, cómo no, iban a caer algunas de las compritas de la tienda física de allí. Se llama, bueno, sí, se llama, bueno, era hasta el día uno, no sé si este vídeo lo voy a colgar antes o después del día uno. Bueno, la tienda, bueno, la tienda o las jornadas estas se llaman Craftelier Madrid. Que, bueno, ya sabéis que Craftelier es la marca de mi tienda de arte. Aunque había algunas cosillas de otras marcas, como de estampería, por ejemplo, había cosas, pero la mayoría era todo de Craftelier. Bueno, yo os voy a enseñar lo que me cogí. Son unas poquitas cosas. Yo iba buscando alguna cosilla, como cinta de doble cara, pero me cogí esta. Esta es la de 2,5 milímetros. Yo buscaba la de 1,9, pero la de 1,9 no la había. Esta es la de 2,5 por 25 metros. Ya sabéis que Craftelier, bueno, aquí lo pone la marca, pues las cintas de doble cara son de 25 metros. Y bueno, no me acuerdo de los precios, si no tengo aquí el tique a mano, pero bueno, los precios yo creo que eran igual que lo mismo que en la web. Bueno, luego me cogí esta botellita. Que tenía yo ganas de ella, porque creo que funciona bien para el pegamento blog. Porque todas las que he hecho del pegamento blog, pues yo no sé qué pasa, que al final se me atascan y no me funcionan bien. Al principio sí, pero luego se atascan. Y esta creo que funciona bien. Mirad, trae la boquilla muy finita. Ah, bueno, que tiene aquí doble tapón. Bueno, este será para... Vale. Pues así es. Trae esta boquilla tan finita. A ver si quiere enfocar. Es que es muy pequeñita, bueno. Y luego aquí la tapa, pues veis que trae la... La... El alambrito este, o la agujita, o como se diga, para que no se atasque aquí la... A ver si es verdad. He oído a otras compañeras que funciona bien con el blog. Yo la quiero para el blog, para cuando tengo que pegar así cosas muy finitas, porque para lo normal ya sabéis que tengo otras. Bueno, me cogí el recambio de cuchillas de la cizalla. Joder, que no me salen los nombres. Que ya sabéis que yo tengo el azul, pero bueno, me dijeron que las rosas valían igual. Lo único que el azul ya se había agotado y de las rosas este era el último paquetito que quedaba. Y bueno, como me dijeron que valían igual las rosas para el azul, pues me lo cogí para tener de recambio. Luego me cogí la distresadora, esta de papel, que os la he visto usar a algunas y bueno, la vi. Y bueno, valía... Mirad, ahí tiene el precio, valía 1,99. Y digo, bueno, como voy a hacer ahora el... ¿Cómo se llama? El Yung Journal, pues bueno, me viene bien. A ver qué tal... A ver qué tal funciona. Bueno, me cogí este troquelito para hacer los separadores. Los separadores de las libretas. Y de agendas y de esas cosas. Mira, también tiene el precio puesto. Eso es lo que me costó. Es, bueno, es pequeñito, pero bueno, es que es para hacer los separadores. Es para eso específico. Bueno, luego me cogí esta, así que tenía yo ganas de tenerla. De tenerla, es la plantilla para encuadernación, para medirlas. Depende del taco de hojas que pongas, pues para saber de qué medida tienes que poner las anillas. Porque a mí siempre esto... Pues siempre dudo de poner una medida u otra medida cuando hago las libretas. Pues aquí mides el taco de hoja que vayas a poner y aquí te dice la medida de las anillas para ponerla y que quede bien la libreta, que se pueda girar bien las hojas y tal. Y bueno, y luego cogí la cola block, que era más que nada lo que iba buscando, porque la otra que tengo ya se me estaba acabando. No he utilizado nunca esta de craftelier. La que he utilizado yo es la de montejo, me parece que es. Y bueno, pues ya que estaba allí y la necesitaba, digo, bueno, pues me cogí dos botes. Esta, no me acuerdo lo que es cuatro y pico, me parece que costaba el bote este de... Este era, me parece que de 200, sí, de 200 mililitros. Y luego me cogí uno de estos de Taki, que este le cogí para probarlo porque no... Tampoco he probado yo esta, la cola blanca de craftelier. Así que bueno, me he cogido una de las pequeñas, de 120 mililitros, para probarlo a ver, a ver qué tal, si me gusta o no. Ya sabéis que yo uso la de Amelie, la de Amelie Prager, que me gusta mucho. Pero bueno, todas habláis muy bien de la Taki, así que he cogido para probarla. Y bueno, estas son las compras que, bueno, ya os he dicho que era un poquita cosa. De lo de la tienda de craftelier, Madrid, de las formadas de craftelier. Y ahora, bueno, os voy a enseñar de Lácteo. Bueno, ya sabéis que tengo a mi sobrino que está trabajando allí en Luxemburgo. Y cuando viene, pues aprovecho a encargarle alguna cosilla. Que bueno, algunas veces las tienen, otras veces no. Y bueno, también son muy poquitas cosas. Pero, bueno, hay una bastante interesante. Bueno, os voy a ir enseñando. Lo tengo aquí en una bolsa. Bueno, mirad, yo no hago punto de diamante. Pero bueno, mi marido y mi hija están los dos ahí viciados con el punto de diamante. Así que, bueno, me trajo este del perrito. La verdad es que es muy chulo. Mirad, muy bonito. Para hacerlo con... Bueno, pues ya sabéis, con lo del punto de diamante. Ya lo habéis visto en varios sitios. Bueno, luego también este puzle de los que han sacado ahora hace poco en el Action. De la marca suya. Esta creo que es la marca suya del Action. Y bueno, cogió este del barquito. Que a mi marido también le gusta mucho hacerlas. Estos puzles de madera. Así que, bueno, ya tiene aquí entretenimiento. Bueno, luego las acuarelas. Estas. Estas. Master. Ah, bueno, no. Esta es otra marca. Digo, no sé si es la marca del Action o... Bueno, es la de... La Watercolor. O sea, acuarelas. De 12 colores. Son estos. Los que traen. Estos colores. Bueno, como ya sabéis que me estoy iniciando un poquito en lo de las acuarelas. Bueno, pues ya las probaremos a ver qué... A ver qué tal funciona. Y... A ver qué más hay aquí. Bueno. Este... 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 Este block de... Este block de papeles. Que me pareció... Muy bonito. Se llama... Perfect... Perfect... Imperfect. Perfecto e imperfecto. Digo yo. Digo yo, pero yo no sé inglés. Pero bueno. Este. Bueno, como ya lo habéis visto, lo voy a pasar así un poco rápido. Me pareció este... Muy bonito. Estas flores. Así en grandes y tal. Me... Me gustan mucho. Me encantan. Por eso le pedí este. No le he pedido más porque... Tengo muchos papeles. Y... Aunque los de la acción me encantan. Pero bueno. Es que ya tengo muchos. Ya no sé dónde voy a meter tanta... A ver. Este es de puntitos. Dónde voy a meter tanta cosa. La verdad es que este es muy bonito. De florecitas. Así colores pastel. Muy claritos. Rositas. Blancos. Rositas. Y... Y poco más. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho este bloco. Es como muy elegante. ¿Veis las florecitas? Bueno, lo estoy enseñando así de lado. Pero bueno. Sí. Seguramente ya lo conocéis. Que... Lo han enseñado otras compañeras. Bueno. Y ahora... Lo pongo ahí. Voy a sacar... Lo más interesante... Que yo tenía tantas ganas de tener. A ver. Tengo que hacer sitio. Porque... Abulta un poco. No la he abierto. Uf. Qué pesa, eh. Bueno, mirad. Mirad lo que tengo aquí. Pesa bastante. A ver. Mirad. Lo que tengo aquí. Y por fin. Tengo la... La... La troqueladora. Que tenía yo tantas ganas de... De... De tenerla. La de... Es la de Lácteor. La... Hace... La... Para... Hojas de A5. Y bueno. Ya sabéis. Para cortar y... Y embosar. Para cortar y embosar. Y bueno. Esta vez no la he abierto ni la he sacado. O sea que la voy a abrir aquí con vosotros. Estaba deseando de grabarlo ya para poder abrirla. Y... Y que la veamos. A ver. Bueno, por fin. Por fin la tengo. La he conseguido. Además... Fíjate qué casualidad. Que cuando fue la tenían en... La tenían en promoción. Yo no sé si aquí. Vamos a ver. Aquí trae las... Las placas. Pero yo creo... Que aquí falta algo. Bueno. No lo sé si es que es así. Pero yo lo veo a este lado como muy vacío. Aquí trae estas... Estos troqueles. Para de prueba. Ahora tengo que comprobarlo bien. Porque yo no sé si es que es así. O es que falta. Algo. Bueno. Ahora lo voy a comprobar. A ver. Son... Son cinco placas. No sé si es que será así. Esperemos que sea así. Y no que falte algo. A ver. Vamos a ver. Antes de sacarla. Voy a mirar. Voy a mirar a ver. Si está todo. Me fastidiaría un montón. Porque... No viene de cerca. Que viene de Luxemburgo. Como para... Ir a cambiarlo. Vamos a ver. La placa C. La placa C. Y la placa C repetida. La C y la C. Vienen dos de la C. Este plastiquito no sé qué es. La placa B. Y la placa A. Vamos a ver. Aquí. Así. Placa A, B. Esta es la A. Esta es la B. Así. Dos de la C. Dos de la C. Que son estas dos. Y así está el... Este plastiquito. Que no sé para la que es. Ah, vale. Entonces viene todo. Menos mal. Me había asustado. He visto ahí eso un poco vacío. Y me había asustado. Pero sí. Y la... Los... Los troqueles. Que son estos. Me había asustado. Bueno, bueno. A ver. Me la voy a sacar. A ver. Espero que esté... Todo completo. Porque... Lo creo. Yo creo que venía ahí. No lo sé. Bueno. A ver. Vale. Aquí viene la manibela. También. Vale. Entonces sí. Está todo. Ya me quedo tranquila. Es que no sé. Me había parecido que veía un lado ahí como muy vacío. Y digo. No faltará nada. Bueno, pues... En un próximo vídeo pues la vamos a probar porque no me voy a poner ahora. Me tendré que leer las instrucciones porque no sé ni cómo se colocan. Bueno, por aquí sí. Mira, aquí lo explica. Pero bueno, la probaré. Porque esto habrá que atornillarlo. Si viene como con un tornillito. Y mirar. Bueno, la verdad es que es muy pesa. La verdad es que pesa bastante. Para ser... Uf. No me imaginaba yo que pesaba tanto. Pero sí que pesa bastante. Es bastante... A ver. Bastante recogidita. Pero... Pero pesa. Mira. Se abren los lados. Las alas. Así. Y bueno. Pues así es. Mira. Mira. Bueno, pues es muy chula. La verdad es que es muy chula. Y le cierras las estas. Y la verdad es que no abulta nada. Hay que ponerle aquí la... La manivela. Bueno. Ya miraré a ver cómo... Así. Cómo se pone. Y apretarlo con esto. Bueno. Será simplemente apretarlo. Y ya está. Bueno. Ya he visto varios vídeos de... Usándola. A algunas compañeras. Y creo que va bastante... Bastante suave y tal. Pero bueno. Yo de momento voy a esperar. Porque me quiero leer esto... Esto bien. Y en un próximo vídeo haremos algún trabajito. Y la probaremos troquelando algo. Lo que no trae es ninguna carpeta de embossing para ver qué tal... Pero bueno. Ya me tendré que... Me tendré que comprar alguna en algún otro lado. A ver qué tal... Qué tal funciona. El tamaño... Pues es... A ver. No tengo aquí justamente... Exactamente sí. Mira. Tengo esta libreta que es de A5. Sí. Mira. Lo es justo A5. Es el tamaño. Es el tamaño de... Justo de A5. Porque esta... Esta libreta de acuarela que ya os la enseñé. Creo que os la enseñé. Sí. Me parece que sí. Sí. Os la enseñé en un hall de compras del... Del Milby. O sea, lo que mide... A5. Y yo creo que... Que está bastante bien. Bueno. Pues estoy contentísima. Por fin la tengo. Qué bien. Estoy ya deseando de... De usarla. Y bueno. Tenía... Tenía muchísimas... Muchísimas ganas. Bueno. Tengo pendiente una troqueladora... Bueno. En el año de... En el 2020. En el año de... El confinamiento. La pandemia. Cuando empezó todo... Ese... Ese año la iba a tener para mi cumpleaños. Pero bueno. O sea, ahí se jorobó todo. No sé si iba a ser esta u otra. Pero para mi cumpleaños la iba a tener. Pero bueno. Vinieron las cosas mal. Y la economía fue para abajo. Y... Y no pudo ser. Pero bueno. Dos años después. Dos años y pico después. Por fin. Tengo una. Y esta de la acción que me gusta mucho. Ah. Y encima... Eh... La suerte que hemos tenido... De que justamente estaba en promoción. Y normalmente cuesta... 39,99. Si en algún creo. Lo que cuesta normalmente. Y a él le costó... 32,99. Porque estaba justo... La pusieron unos días en promoción. Y fue de casualidad. Bueno, yo le dije que estaba en promoción y tal. Además, creo que cogió la última que quedaba. Porque es que fue dos o tres veces y no la vi. Hasta que la última vez que fue... Dice justo que daba una. Me la cogí corriendo. Dice... No vaya a ser que me la vayan a quitar. Y la cogió. Así que... Bueno. Yo contentísima. Vamos, vamos. Por fin tengo ya lo que me quedaba. Ya en cuestión de maquinita. Yo creo que ya estoy bien servida. Y vamos. Por una buena temporada. No... Bueno, no. Eso es lo que decimos. Pero luego siempre caemos. Siempre caemos en... Cuanto más tenemos, más queremos. Pero bueno, no. Hay que... Hay que resistirse un poquito. Porque la economía, la verdad, es que... Ahora nos vienen tiempos difíciles. Pero bueno. Estoy muy contenta de tenerla. Y estoy deseando de usarla. Bueno, pues estas son las compritas que os quería enseñar. Esto ya miraré a ver cómo hay que colocarlo y tal. Y... Y bueno, ya... No sé si las... A ver si... A ver, voy a ver cuánto mide exactamente. Es que no sé si las bases... Esas magnéticas que hay ahora... Bases de corte magnéticas que hay para las troqueladoras. No sé si para esta me valen. Porque esto mide... A quince... Quince y medio. Ah, pues yo creo que sí me hubiera valido. Porque estuve a punto de cogerla... En... En esto de... De Craftelier Madrid. Estuve a punto de cogérmela. Que tenía la... La placa de... Esa magnética, de corte magnética. Que no se deteriora tanto como los... Las plaquitas estas. Y estuve a punto de cogerla. Pero no me atreví porque no sabía si la medida... La medida iba a ser. Porque ponía quince con cinco. Pero bueno, ahora... Yo creo que sí que me hubiera valido. Pero bueno. Pues para otra vez. Bueno, pues nada. Ya no me enrollo más. Quería enseñaros estas compritas. Y porque estaba deseando de abrirlo. Por lo menos ya lo he grabado. Ya lo puede usar. Y ya os lo enseñaré. En un siguiente vídeo. Vamos a hacer unos cuantas... Vamos a troquelar unos cuantas de... Bueno, aunque sí. Tengo algún que otro troquero. Aparte de este. Y este de... De los separadores. Bueno, me parece que os enseñé un... Un haul de compra así. De cuando estuve yo en Barcelona. Y estuve en el Action. Y me cogí un par de... De troqueles también. Para... Para cuando la tuviera. Así que... Los probaremos. Los probaremos todos estos. Y a ver qué tal. Bueno, pues... Nada más. Aquí me despido. Muchas gracias... A todos... Los que me... Me veis. Estéis suscritos o no. Pues muchas gracias por vuestro apoyo. Por ver mis vídeos. Y bueno, si os ha gustado este... Este haul de compritas. Bueno, pues sé que los... Los hauls de compras... Os gustan mucho. A ver si... A ver qué os parece. Bueno, pues si me dais un like. Si queréis suscribiros. Si queréis comentarme algo. A ver... Si alguna la tiene. Decirme qué tal va. Ya la habéis probado varias veces. Decirme qué tal va en comentarios. Y bueno, por si queréis compartir. Y ya está. Bueno, ya está. Lo que decimos siempre. Muchas gracias a todos. Y me despido ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Besitos a todos. Adiós. 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 Gracias.